Después de que tomó protesta como diputada local del Distrito 09, Felicita Hernández Montaño aseveró que iniciará las gestiones correspondientes para cumplirle a su distrito sobre todo en materia de salud y educación, que es donde más rezago presenta la sierra, de donde dice ser originaria. También dijo que trabajará de la mano con el presidente electo de Valle Nacional, Álvaro Hernández Méndez, único municipio de la cuenca que pertenece a este distrito, por lo que señaló que existen recursos destinados para esa población y que se aplicarán una vez que inicie la nueva administración. De esta manera, Hernández Montaño reiteró su compromiso con los cuenqueños y dijo que no será un municipio aislado como en otras ocasiones, por lo que señaló que visitará este municipio las veces que sean necesarias para conocer de fondo las necesidades de las comunidades y de esta manera gestionar para que los apoyos aterricen hacia los sectores que necesitan ser atendidos. Con información de Alejandro Morales, reportó Ernesto Bamboli Joven.